El último en salirse del carro gana mil, no, gana doce mil dólares. Aquí tengo una hoja y una pluma. Entonces, lo que se va a tratar de esta hoja es de que ustedes van, ustedes, si cuando se vayan, ahorita son las seis de la mañana. Entonces, si alguien se va, vamos a ver a qué hora se van. Como si se van a las seis, pues a las seis. Y el que gane, se va a ganar esos doce mil dólares. Vamos a ver a qué hora se van ahí. Son las seis de la mañana, súper temprano. Hola, amigos. Hola, amigos. Son las seis de la mañana y la verdad, estoy bien cansado. Me levanté a las cinco de la mañana solo para hacer este video. Así que, soy Mimi, apenas acabo de levantarme. Y pues, estoy lista para este reto. Soy Sabrina, igual me levanté a esta hora para hacer este video. Jordi se levantó a las cinco de la mañana, Mimi y Sabrina a las seis. Eso no es nada. Yo me levanté a las cuatro de la mañana. Y la verdad es que estoy cansado, pero yo puedo hacerlo. Bueno, me levanté bien temprano, a las cuatro de la mañana. Soy Pepa y me levanté a esta hora y estoy lista. Soy Abraham, me levanté a las cinco de la mañana. Soy Stephanie, también me levanté a las cinco de la mañana. Soy Brandon, también me levanté a las cuatro de la mañana. Soy Agustín, me levanté a las cinco de la mañana. Soy Jorge, me levanté a las cuatro de la mañana. Soy Carlitos, me levanté a esta hora. Y yo soy Miguel Ángel, me levanté a las 4 de la mañana Para preparar todo el reto Ok, entonces Tenemos aquí La hoja Y voy a poner a qué hora se van a ir A qué hora se salen A qué hora se salen Entonces son las Entonces son las 6 de la mañana Entonces Cada hora les voy a ofrecer 100 dólares Alguien los puede aceptar o rechazar Y el que se salga primero va a ganar 100 dólares Así que eso es bueno Y espero que traigan dinero Para lonche Yo no los compraré O sea Nomás van a estar aquí Y quizás podamos manejar Podemos pasar aventuras en el carro Pero no se pueden salir A ver Ok, digan sus estrategias Digan sus estrategias Para ver Cómo pueden ganar el grupo Mi estrategia es que me voy a echar un pedo Para que todos se vayan y digan Mi estrategia Jordi Mi estrategia es dormir 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 Jugar videojuegos Obviamente dormir Yo soy la más dormilona del grupo No sé Obedecer No sé obedecer O-be-de-cer Jugar Oh, ok Broma, broma No me voy a echar el pedo El mío yo creo que es dormir Muy bien Entonces Coman su desayuno Ok Yo de desayuno me traje Huevito Y pancakes El huevito Muy rico Como siempre Pancake Y juguito de naranja Riquísimo Y yo nomás me traje Un Una leche de chocolate Y una galleta Y unas galletas Una cajita de cereal Un café Y una dona Café con pan Panecillos Pan Pan Galletitas con leche Galletas con leche Galletitas Pero son de Oreo con leche Ok Todos coman su desayuno Para que pasemos La siguiente aventura Voy a poner cámaras Y si veo O sea, por ejemplo Si Jordi se carga a Mimi Y la saca del carro Mimi no está eliminado El que está eliminado Es Jordi No más es un ejemplo Entonces voy a poner una cámara Así que ¿Y saben qué? Pueden ir Yo no los manejaré No más se van a quedar Así que bueno Oigan, hay que conectarla El switch En la tele ¿Cómo vamos a conectarla? Yo voy a jugar Mi PlayStation Yo traje mi Xbox Yo traje mi Xbox Es muy realista Oigan ¿Quieren hacer un tutorial De maquillaje? ¡Oh! ¡Sí! ¡Tutorial de maquillaje En el carro! ¡Sí! ¡Sí! Hola chicas ¿Cómo están? Espero que estén Muy bien Bienvenidos a otro Nuevo video Y hoy vamos a hacer Un tutorial de maquillaje Yo traje mi Xbox Xbox que me gané hace Ustedes saben cuando Convertieron un penny A mi Xbox Todavía la tengo Y yo mi Playstation Una hora después Hola chicos Hola Miguel Ángel Hola Oiganles Tengo algo Ya sé que son las 7 de la mañana Pero Quieren 100 dólares Ahorita Porque están Asegurados Tan asegurados Ese dinero ¿Lo quieren o no? De todos modos El primero que se salga Va a ganar Esos 100 dólares Quiero más Más Wow Todos rechazaron Y se pueden dormir Eso no importa Dormir Ok Bueno chicas Esperen a la segunda parte Yo me quiero dormir Que bueno que lo cortaste Yo también quiero dormir Nah Yo prefiero andar jugando Mi Xbox Nah Yo prefiero estar En mi teléfono Nah Prefiero andar Con mi Xbox Con mi Playstation Obviamente Yo me voy a dormir Tengo sueño Yo voy a jugar Mi Xbox Yo me quiero dormir Ok Yo también quiero dormir Dormir Ok Voy a dejar que ustedes Hagan sus cosas Son las 7 de la mañana Amigos O sea Todos rechazaron Ese dinerito No se espera Ok bueno 8 de la mañana Yo me levanté Yo igual Si Todos ya nos despertamos Si Es hormiga Listo ya la mate Oigan Mi desayuno Creo que me acabé Todo el paquete De Oreos Quiero vomitar Carlitos Traes un vaso O algo No Miguel Ángel Carlitos quiere vomitar A ver Mimi me mandó Un mensaje Carlitos Carlitos ¿Sientes mal? No te preocupes Ya puedes salir De este reto Y además Vas a quedar Con tus 100 dólares Gracias primo Pero si quiero vomitar Eso cuento Que ya te saliste Bueno ya salte Si Ya me salgo Ok chicos Carlitos Ya se salió Ok chicos Voy a hacer El primero Y vean Carlitos pues se salió Tuvo ganas de vomitar Ahorita le voy a dar algo Para que se cure Pero primero voy a hacer Esta lista Entonces Son las 7 de la mañana Amigos Pero Carlitos Se salió Adiós Carlitos Si son Las 7 de la mañana Son las 7 7.50 Am Carlitos 7.50 Am Así que Faltan 10 minutos Para que les pregunte Por esos 200 Y a ver Si alguien los acepta Ay no Ok Carlitos Ten Ten esta medicina Te va a curar Gracias primo Sabe horrible Si bro Pero te lo tienes que acabar Para que te sientas mejor Ay odio la medicina Pero todo es para que me sientas mejor Sabe horrible No se como hicieron esto Como una medicina Ya acabé Muy bien Vamos a ver 10 minutos después Ya son las 8 de la mañana Chicos Hola Hola Miguel Ángel Ok Mira Vean Les voy a ofrecer ¿Alguien se quiere salir Por 200 dólares? Yo ¿Estás segura? Si Si Ya tengo ganas De ir al baño Y ¿Un topper tienes Para que me es? No Ay ya me quiero salir Carlitos Ten Gracias Mis 100 dólares Mimi 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 Ya me salgo Ya quiero ir a ser pibi Ten tu 200 dólares Gracias Si 200 Ok Entonces Entonces Mimi Se salio Son las Ay Mimi Y ella Y ella Y Mimi Y Mimi Pepe ¿Sabes algo? Si Entonces Se faltaba El sonido Bueno Bueno Ahora Ya Ya salió Mimi Son Son 8 8 de la mañana 9 de la mañana Muy bien chicos Ya son las 9 de la mañana Chicos ¿Alguien se quiere salir? Estamos bien No gracias No gracias Miguel Ángel ¿Puedo manejar el carro? Si Ok Bueno ¿Quieres venir o no? No Yo tengo que cuidar a Carlitos Está enfermo Oh si Bueno Por si quiero ir a hacer pipi ¿Puedo? Voy a ir a Chipotle Hola Me da Papas largas Y 12 nuggets Ajá Y Una coca Una coca Oh Gracias Ay no Perdón Perdónenme Ok Ok chicos Ya me acabé Si ahora vamos a esperar Quítate van hurro Ahora yo voy a manejar Voy a manejar A Burger King Hola Me da Me da un sandwich De pollo Pero con puro pollo Pero de los grandes También 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 un Unas papas medianas Y unas chicken fries De 12 Si Ah Y una coca Una coca larga Si Ay pero que rico Corte en el dinero Gracias Ay que aburrido Entonces ¿Quieren los 300? Eso es poquito Confirmo No No hay muy poco Bueno Como ustedes quieran Ok amigos Están todos ellos En el carro Y ninguno Aceptó Esos Pobrecitos 300 Pero Yo creo que Alguien va a querer salir Son las 9 de la mañana Así que Si alguien se sale Va a ganar Todavía 300 Quiero hacer pipí Pero traigo mi vasito De Burger King Ahora Lo tire Ahora por si Quiero hacer pipí Otra vez Póselo ahí Oiga Si alguien piensa Que mi vaso De Burger King Limonada No se lo tomen Porque es mi pipí Cochino Cállate Ay fue broma También mi cállate Fue broma Ok chicos Carlitos y Mimi Ya se salieron Así que ellos dos Ya Ninguno de esos dos Están en el juego Ay todavía estoy Un poquito enfermo Y yo quiero regresar En el juego Que mal Hubieran Mimi Podrías hacer pipí En tu En tu Tupper de comida Ah pero no tenías uno Oigan hay que jugar Le voy a pasar el celular Hay que jugar Le voy a pasar el celular Le voy a pasar el celular Al que siempre Se la pasa en su Playstation Le paso el celular Le paso el celular A mi A mi mejor amigo Le paso el celular Al que siempre le da diarrea Le paso el celular A El Que El 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 Random Le voy a Le voy a pasar el celular A Mi Copión Tu eres mi copión Eh Eh Tu eres mi copión Le voy a pasar el celular A una niña Enfadosa Es cierto A una niña Que no le gustan las gorras Y tiene el pelo Del monstruo Come galletas Le paso el celular A una que antes Era una nerd Le paso el celular A Mi Mejor amiga Le paso el celular A A El Al que Al que apenas hizo pipí Y Casi se hacía No es cierto Bueno Oigan Oigan Eh ¿Alguien se quiere salir? Por 300 Todavía Nah Ahorita te Mandamos mensaje Si queremos salirnos Bueno Hay que seguir jugando 10 minutos después Le voy a pasar el celular Al Vegan Al Vegetariano Al vegetal Jajaja Esa estuvo buena Eh Le voy a pasar el celular A Chicos Se me cayó Un diente Te vas a tener que salir No No me quiero salir Que mal Te vas a tener que salir Que mal Te vas a tener que salir Ay Brandon Y Se te cayó Y ya está sangrando Pues ¿Cómo no voy a estar sangrando? Voy a mandarle un texto A Miguel Ángel Para que ya me vaya Ay Brandon ya se quiere salir Y él Hizo a las 10 de la mañana Bueno ¡Brandon! Mente Ve al baño Ok Ok Entonces amigos Son las 10 de la mañana Y Brandon ya se salió Entonces Voy a tener Entonces ¿Estás seguro Que te vas a salir? Sí Ok bueno Entonces sí Brandon Sí se va a salir Brandon Son las 10 Son las 10 23 Entonces Brandon Se van a dar 300 Eso no es mal Eso no es mal Dos horas después Chicos Son las 12 Y nadie se quiso salir Pues no Nosotras queremos Un dinerazo Ay Acabo de descubrir Que Voy a dormir Un rato Tengo un poquito Más de sed Yo también Yo también No me quiero Me quiero dormir Un ratito Ay Qué delicioso Se siente Yo también Me quiero dormir Bueno Bueno Vamos a esperar Para que alguien Se salga Oh 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 Chicos Quiero ir a hacer pipí Peppa Te quieres salir Las 12 Vas a ganar 400 400 Eso es bueno Sí Yo me voy Bueno Ve al baño Peppa Ve al baño Bueno Son las 12 22 Peppa 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 Son las 12 22 Entonces Se acabó La mañana Recuerdenme Que ya es PM Porque la verdad Soy bien burro Vean Sí Estos son los Vamos a ver Quien más se puede salir Uno de la tarde Oh Ya Ya me desperté Yo voy a entrar En mi teléfono Ando aburrida Fíjate que mi Playstation Se me murió Y mi teléfono Mi teléfono Yo soy bien burro Porque no lo cargué Ajá Yo también lo cargué El mío Tengo hambre Dame dinero ¿Por qué? Tienen 10 dólares Vamos a Starbucks ¡Sí! Hola Me da Un Un Crumbay Maquiado Upside down Con 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 Dos pumps De mocha ¿Verdad? Sí Ok Sí Dos Dos ¿Vas a andar bien mío? Ah Me das dos Y unos Y dos brownies Dos brownies Ay Ten Ten tu orden Por fin Tengo hambre Muy delicioso Después de que Agustín Acabe su comida Hay que hacer pipí Pero tengo mi vaso De Starbucks Tengo dos Aquí está Chicos ¿Alguien? ¿Usted se quiere salir Por 500? No 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 Ok Nadie Ay no No tengo sueño Digo no me quiero salir No Estamos bien Bueno Minutos Tres de la tarde Ah Alguien ya quiere los Los Estos 500 500 No 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 Ok Ok Ellos creen que yo soy el dueño de Gucci Para que les de todo mi dinero Seguro quieren toda mi alcancía Tres Treinta y siete Ay Oye Primo Tengo ganas de ir a hacer día re explosiva Ah Entonces yo creo que yo Ya me saldré Agustín se salió del juego Entonces son las tres treinta y siete Él ganó 500 Son las tres treinta y siete Entonces Ya fue hace tres horas que se salió Peppa No inventen Eso ya fue mucho Pero bueno Vamos a ver quién más va a salir Agustín ya se salió Son las tres treinta y siete Vamos a ver si alguien más se sale Una hora después Amigos son las cuatro de la tarde Al ratito les pregunto ¿Cómo? Uy Uy Aún hay poquito espacio Espacio No me puedo hasta dormir Quiero tomar una siesta Me quiero tomar una siesta Bueno El ángel El ángel Ah Stephanie ¿Qué pasó? Yo me quiero salir ¿Por qué? Hay poquito espacio Ok Tú te vas a ganar 600 dólares Sí ¿Segura que te vas a salir? Sí Ok Entonces Stephanie Ya se salió Stephanie Se salió a las cuatro Son las cuatro treinta y seis Cuatro treinta y seis Stephanie Se salió Cinco de la tarde Todavía faltamos nosotros Sí Sí Hora de jugar Mi Xbox Hora de jugar Ja 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 Siete de la tarde Ok Han pasado tres horas Después de que Stephanie se eliminó Ya eran las cinco y las seis Entonces Vamos a ir a ver Quien ya se va a querer Salir Oh Quiero hacer pipí Y no tengo vaso Ups Vas a tener que salirte Yo creo Miguel Ángel Ya me quiero salir Ok Quieres hacer pipí ¿Verdad? Vete Ok Ok Entonces Ya son las siete Siete cincuenta y cinco Jorge ya se salió Son las siete cincuenta y No, no, no Cincuenta y cinco B M Sí, pero antes bueno Vamos a ver Quien nos va a salir Jorge Se Salió Entonces Jorge Se salió No Yo pensé que iba a ganar Ups Pero no ganaste Tres horas después Son las diez de la noche Y vean Todavía falta Jordi Sabrina Vanjurro Y Abraham Y ellos cuatro Quedan Nah Yo todavía puedo quedarme Otro ratito Yo igual Wey Yo igual Yo igual Entonces No sé qué van a poder hacer Pero vean Son las diez Seis minutos después Bueno No sé quién más Se va a querer eliminar ¿Qué pasó Sabrina? Quiero ir a hacer pipí ¿Muy feo? Sí Uy Ya te vas a tener que eliminar Sí Yo creo que sí Sabrina Se eliminó Vean chicos Sabrina Se eliminó Sabrina Hice unas diez de la noche Ya fue Tres horas ¿Qué se salió Jorge? Entonces Son las diez Son las diez Treinta y nueve PM Ya Se salió Sabrina Entonces Ahora falta Jordi Vanjurro Y Abraham Bueno Vean amigos Ya es mi noche Son las once De la tarde Vamos a ver Quien más se va a poder quedar Despierto Yo creo que ya no voy a necesitar Mis bajos Ya los tiré Yo también voy a tirar el mío Chicos ¿Por qué me tiraron? ¿Qué tal? Si quieren hacer pipí Oh 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 1 de la mañana Chicos La 1 de la mañana Y nadie está saliendo Miel Angel Abraham ¿Qué pasó? Quiero hacer pipí Pues Ya te vas a tener que salir Sí Bueno La 1 de la mañana Abraham se salió Es la 1 de la mañana O sea O sea Quien estar en un carro Tan tarde Bueno Ya es noche Entonces solo quedan Mis mejores amigos Ay Solo quedamos nosotros Jordi Hay que jugar 2 de la mañana Quiero hacer pipí Pero Me voy a esperar Porque yo no Yo quiero ganar este reto Ups 3 de la mañana Ya 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 no aguanto No Ya me quiero Ya 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 me voy Perdón Y Felicitaciones Jordi Por ganar Ay No Pero bueno Bueno Son 3 de la mañana Vanquur Perdió Y Jordi Ganó Vanquurro Jordi A ver Vamos a ver Cuánto tiempo Vas a estar Ok Ay no Y ahora estoy solo En el carro 4 de la mañana No Es que si estoy bien solo Necesito Vanquur O alguien Ay Qué miedo 5 de la mañana Ahora quiero hacer pis No Saben que Ya 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 me voy Pero gané Ya me gané Ya gané Muy bien trabajo Jordi Jordi Ganó Son las 5 Son las 5 37 Son las 5 De la mañana Bueno Ya todos ganaron Tú ganaste Los 12 Mil Si Y ya quité Todas las cosas Del carro Ahora Vámonos De vuelta Adentro Y yo ya Me eliminé Bueno Amigos Son las 9 Ya son las 9 De la mañana Jordi Ganó Ya todos Tienen su Dinerito Tan felices Así que Si quieren Otro video Como estos Quiero que den Like Suscribete al canal Activar la campanita Para que nunca se pierda Ninguna Y bueno amigos Hasta la próxima Bye amigos Adiós Adiós Gracias.